Hola, bienvenidos a La Caja Verde. Entendremos por terapia alternativa al conjunto de técnicas que se encuentran dentro del ámbito de la medicina tradicional. Algunas de ellas han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, aunque otras no. Entre estas terapias destacan la acupuntura, arteterapia, hidroterapia, hipoterapia, musicoterapia, psicodanza y risoterapia. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en esa que se realiza con los animales. El Instituto Superior de Estudios Psicológicos resalta que la terapia asistida con animales tiene como objetivo promover la evolución positiva de las funciones físicas, emocionales, sociales y cognitivas de distintos pacientes. Estas terapias deben estar dirigidas por profesionales especializados. Puede tratarse de un profesional con estudios superiores en la terapia asistida con animales, quien en función de la organización puede estar a cargo de un equipo interdisciplinario que incluye a psicólogos, logopedas y otros profesionales. Un equipo de esta categoría puede resaltar o resultar esencial en esa terapia para niños autistas. Para ponerle un ejemplo, en un proceso de terapia asistida con animales, el animal se convierte también en terapeuta y puede serlo porque ha recibido previamente un adiestramiento adecuado. Recientes investigaciones han demostrado que la terapia asistida con animales de compañía deriva en las sensaciones de tranquilidad y relajación del paciente. Por eso se aplica a personas con distintas necesidades, como la población penitenciaria y las personas mayores. Se han conseguido resultados excelentes en la terapia con animales para discapacitados de distintas índoles de niños y también de adultos. La metodología de esta terapia puede desarrollarse en diferentes entornos de manera individual o en grupo. Según el Discapnet, el portal de las personas con discapacidad de España, la hipoterapia es una modalidad de terapia rehabilitadora alternativa. Su particularidad está en que se utilizan caballos para realizar programas de ejercicios dirigidos por un o una profesional cualificado. Los caballos están preparados para trabajar con las personas a las que va dirigida la terapia y son animales perfectamente seleccionados y entrenados para esta función. Los beneficios terapéuticos de la hipoterapia son de carácter social, emocional y físico. Es un tipo de terapia apta tanto para personas a la etapa adulta como para niños, niñas que tengan algún perfil necesario. Para saber si es o no la terapia adecuada a nuestras necesidades, los expertos consideran que es necesario pasar por un estudio clínico. En este se valoran los objetivos de rehabilitación que se quieren conseguir. Después se establece un programa de actividades y se hace un seguimiento de todo el proceso para tener un panorama completo. Existen determinadas circunstancias de carácter físico que nos pueden impedir la práctica de la hipoterapia. Es por eso que es tan importante la valoración médica previa para saber si esa es la terapia óptima para las condiciones que se tienen. ¿Cuáles son los objetivos? Dentro del gran abanico de beneficios que aporta la hipoterapia a nivel físico como psicológico, los terapeutas de esta área resaltan algunas. ¿Cómo son? Que nos ayudan a asumir la discapacidad. Es una manera de motivarnos, ya que el caballo responde a nuestras sugerencias y deseos y nos responde positivamente. Nos ayuda a ser responsables, cuidamos del animal y su entorno. Nos da seguridad en nosotros porque nos permite afrontar un nuevo reto y obtener resultados positivos. Nos ayuda a reforzar nuestra coordinación, nos enseña a ser pacientes, a autocontrolarnos y a tener en cuenta al otro. Nos despierta sentimientos de afectividad, nos entretiene, nos divierte y nos ayuda a socializar. Favorece nuestro equilibrio y el conocimiento de nuestro cuerpo. Favorece la flexibilidad de nuestros músculos. Nos ayuda a mejorar la postura de nuestro cuerpo en la vida diaria. Nos relaja y consigue que se reduzcan las contracturas musculares cuando las hay. Nos permite desarrollar un poco más nuestra capacidad de comunicación. Y en definitiva, nos estimula y nos regala una mejor calidad de vida. La hipoterapia consiste en el uso del movimiento del caballo como herramienta terapéutica dirigida a personas que presentan discapacidades, especialmente en niños, con el fin de obtener una mejoría a nivel físico, psicológico y social. A través de la terapia, encuestre el jinete, recibe los estímulos sensitivos y sensoriales, así como los movimientos rítmicos y simétricos generados por el caballo al caminar, lo cual reporta grandes beneficios a nivel físico. Además, se puede trabajar déficit cognitivo a través también de la motivación. La hipoterapia va dirigida a personas con distintos tipos de discapacidad física, psicológica y social y algunos ejemplos son la parálisis cerebral, lesiones medulares, disfunciones motoras, enfermedades neurodegenerativas y también traumatológicas. También puede reportar beneficios a personas con distintas enfermedades mentales, además de mejorar el estado de ánimo de individuos que padecen de otro tipo de trastornos psicológicos como de conducta, alimenticios y por ahí se va la línea. Veamos los múltiples beneficios de esta terapia de animales, iniciando con el área psicológica. Ayuda a mejorar la autoestima y la confianza en uno mismo. Los beneficios de los procesos psicológicos básicos como la atención, percepción y memoria. Estimula aspectos comportamentales como aprender a dar y recibir órdenes, aprender normas y límites y a trabajar en equipo. Fortalece vínculos afectivos, reduce el estrés y también la ansiedad. En el área física, los beneficios en la psicomotricidad, mejora la orientación temporal espacial, favorece el equilibrio estático y dinámico, tonifica la musculatura y corrige la alineación postural, incrementa la capacidad pulmonar. En el área social, pues normalización e integración social, mejora las relaciones interpersonales y las habilidades sociales. Beneficios en aspectos básicos de la comunicación verbal y no verbal, bueno, nos ayuda a la civilización social a favor de las personas con discapacidad. Como vemos, son múltiples los beneficios de la hipoterapia a distintos niveles. Lo recomendable o lo bueno de todo es que hay algunos centros en República Dominicana que brindan este tipo de terapia, así que solamente hay que hacer su búsqueda y saber y conocer si está disponible para la condición que usted posea. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve con más contenido en la caja verde.